Bueno, son las 11 y 5 de hoy, 2 de marzo. Como pueden observar, eso ahí son ese fecales de la loca que para en esta casa, que es en la sala larga número 59. Miren bien la casa. La señora es violenta. La han violado ahí. Y los vecinos están cansados de llamar a las autoridades y no les hacen caso. Ella suele tener eso lleno de heces fecales, como pueden observar ahí. Eso está lleno de heces fecales. Quizás a mí no me hagan caso, pero es para que vean que esto ya está ahí sostenible. Es una mujer joven con problemas mentales que al parecer no está ahí ahora mismo. como pueden observar las heces fecales de ellas acá. Eso ahí. Ella suele parar en el parque de la policía y en la Juan Pablo Duarte con Calle del Sol y Sabana Larga. Y sale a caminar. Todos esos escritos fue ella. Como pueden ver en otros casos anteriores, esa no estaba así. Fue ella. A las autoridades no les ha importado que la hayan violado. La han violado de reiteradas veces. Ya están identificados unos cuantos, pero como ella es una loca, no importa. Entonces, es haciendo este video para que vean que dentro de los 16 de agosto y no me acuerdo qué calle, que abajo de los telonésimos Jiménez, está la casa. Donde está esta mujer con problemas mentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!